Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. En nuestro repaso por algunos de los casos más importantes del fenómeno de los encuentros ovni, encontramos que cada caso es diferente, cada uno tiene alguna peculiaridad que lo hace especial dado que si bien la mayoría de los encuentros parecen a priori seguir un cierto patrón nos damos cuenta a posteriori de que no es así, de que sí parecen seguir un cierto esquema pero siempre se da alguna variación sobre la norma general que nos sorprende y nos deja llenos de preguntas a partes iguales. En esta ocasión vamos a estudiar un importante caso que corresponde a una de las pocas ocasiones en las que un organismo público llevó a cabo una investigación oficial tratando el tema como una investigación de carácter criminal sobre un objeto volador no identificado. Vamos a adentrarnos en el caso del incidente Livingstone o también conocido como el encuentro del bosque de Dutchmont. Para ello tenemos que situarnos en 1979 concretamente en la mañana del 9 de noviembre y como contexto nos vamos a Escocia al bosque de Dutchmont emplazado en la región de Westlothian en la zona de Livingstone de donde este suceso recibe su nombre. Aquí encontramos a Robert Taylor un trabajador forestal de 61 años de edad respetado por su comunidad que se lleva bien con sus compañeros de trabajo y sus vecinos y al que se tiene por una persona honesta y cabal y que decide conducir junto a su perro desde su casa hasta el bosque que tan bien conoce para dar un paseo con el animal. Al llegar a la zona aparca en un recodo de la autopista M8 y se interna en el bosque a pie. Estaba siendo una mañana muy tranquila y el señor Taylor disfruta de estar al aire libre mientras su perro corretea de un lado a otro cuando al llegar a un claro se encuentra con un extraño objeto levitando a poca distancia del suelo y de forma estática sin emitir ningún ruido en absoluto. Toda la escena está inusitadamente silenciosa. Este objeto tiene forma esférica como de unos 6 metros de diámetro y unos 3 metros y medio de alto. Tiene un color gris oscuro y aspecto metálico y lo rodea un anillo que recorre todo el eje central con mayor grosor. El señor Taylor está bastante cerca del mismo observándolo y puede darse cuenta de que parece tener una extraña textura granulada parecida a la del papel de lija. Pero lo que más le llama la atención es que tiene la sensación de que aquel objeto está tratando de hacerse invisible pero sin llegar a conseguirlo del todo. El resultado que puede observar el testigo es que es en parte visible y en parte no, con zonas que alternan su transparencia para volverse opacas de nuevo a la vez que otras actúan de forma opuesta. Como si este objeto tuviera problemas o bien para hacerse invisible o bien en sentido inverso para dejarse ver. El señor Taylor no puede creerse lo que está viendo, no le quita ojo de encima ensimismado y a continuación de esta esfera surgen otras dos más pequeñas en tamaño, de algo menos de un metro de diámetro. También tienen aspecto metálico y lo más importante, cuentan con unos extraños apéndices con forma de púas, una imagen muy similar a la de una mina solo que estos objetos parecen moverse con autonomía. En esa silenciosa escena, el escocés puede percibir el ruido que hacen al clavar sus púas en la tierra mientras se desplazan y se acercan poco a poco hacia donde él mismo se encuentra. Al mismo tiempo todo el ambiente se va llenando de un olor intenso y nauseabundo, un olor tremendamente fuerte junto a un sonido silbante proveniente del objeto más grande y el testigo piensa que se está esparciendo algún tipo de gas. Las esferas más pequeñas no tardan mucho en llegar a su lado y al hacerlo se detienen y entonces pánico, se da cuenta de que están clavando esos apéndices en sus pantalones y están tirando de él con gran fuerza en dirección a la nave esférica. No puede evitarlo y cae de bruces contra el suelo, en ese momento simplemente pierde la consciencia. Al volver en sí, todos esos extraños y amenazantes objetos habían desaparecido, ya no estaban como si no hubiera pasado nada. Lo primero en lo que repara es que su perro está completamente ido, no para de dar vueltas nervioso alrededor de donde él está tendido, sin poder parar de proferir fuertes ladridos. Cuando el amo trata de calmar al animal queriendo hablarle para tranquilizarle, se da cuenta de que no tiene voz, lo intenta pero es incapaz de hacer salir sonido alguno de su garganta. A raíz de esto comienza a darse cuenta de todas las dolencias que su encuentro con el extravagante objeto le ha dejado. Por ejemplo, al tratar de ponerse en pie, simplemente no puede. De nuevo es incapaz, realiza varios intentos pero las piernas no le responden y a la vez se siente extremadamente débil. Decide encaminarse de vuelta hacia la camioneta. Está aislado en mitad del bosque pero tiene que pedir ayuda. Así que desesperado, se pone en camino hacia el lugar en donde la había aparcado pero tiene que hacerlo a rastras durante parte del camino, retorciéndose por el suelo para poder avanzar. Afortunadamente, poco a poco va recobrando la sensibilidad y la movilidad en las piernas hasta que consigue llegar al final de su recorrido a pie. Una vez en la camioneta, intenta comunicarse con sus compañeros de la estación central por radio pero es inútil, continúa sin poder hablar. Así que no le queda otra, tiene que conducir, aunque esté tan débil y las piernas no le respondan como solían hacerlo. Se dispone a llevar el vehículo hasta su casa pero este se atasca en el barro. Desde luego, no está siendo su día más feliz pero no se va a quedar en el bosque. Así que comienza la marcha y camina y camina hasta llegar a su casa que se encuentra a una distancia de 2 kilómetros aproximadamente. Después de toda esa experiencia, llega sintiéndose muy enfermo, sediento, tiene los pantalones desgarrados, acaba de sufrir un desmayo y de arrastrarse por el barro. Ya os podéis imaginar el aspecto tan demacrado que tiene cuando sale al encuentro su mujer que se lleva tal impresión que al verle así, palidece del susto. Poco a poco, el escocés va recuperando la voz pero el repugnante olor que imperaba intensamente en el ambiente se le quedó grabado y continuó como oliéndolo a lo largo de varios días durante los cuales también se sintió enfermo y con gran malestar. Al recuperar la voz, le cuenta a su mujer la historia de todo lo que le acababa de suceder y ella, horrorizada, le urge para que llame a la policía. Pero el señor Taylor rehúsa, piensa que sólo se reirían de él. ¿Qué iban a pensar si les llamaba con la historia de que acababa de ser agredido por un ovni ni más ni menos? Está convencido de que nadie va a creerle y, en lugar de dirigirse a la policía, llama a su jefe, Malcolm Dortmund, que a su vez contacta con un médico quien se persona en la casa del señor Taylor y le examina de las dolencias que refiere. Encuentra que su paciente tiene dos cicatrices, una en la pierna izquierda donde refiere que le habían agarrado los objetos con poas y presenta otra más bajo la barbilla. Mientras tanto, su jefe ha ido al lugar donde se había dado el evento para inspeccionar si hubiera quedado algún tipo de rastro físico en la escena y sí, da con algo pero vuelve a casa de Taylor para recogerle una vez el doctor ha concluido su examen y ambos se dirigen juntos de nuevo al lugar de los hechos. Allí encuentran varias marcas extrañas en el terreno por lo que tras pensarlo bien, deciden finalmente que lo más sensato es dar aviso a la policía. El cuerpo de seguridad del Scottish Lothian and Borders Police que se encarga de este caso sigue el protocolo para los casos de agresión puesto que tienen a una persona aduciendo haber sido agredida por lo que se llevan a cabo varias entrevistas a todas las personas implicadas y se realiza un examen forense sobre la ropa del señor Taylor que constata que las rasgaduras del tejido habían sido consecuencia de algún objeto que hubiera estirado del tejido con fuerza lo que se adecua al relato expuesto por el testigo. También se investiga sobre el tráfico aéreo militar y civil que pudiera haber habido en la zona en el momento en el que tuvieron lugar los hechos que su testigo había relatado pero encontraron que nada había sobrevolado el área durante esa mañana. Por otro lado, se estudian y catalogan las marcas que había en el terreno como posible prueba física y se registran en varios tipos. Primero, líneas paralelas y cortas equidistantes las unas de las otras, de 2 metros y medio de largo, parecidas a las marcas que hubiera dejado una escalera. Segundo, 40 agujeros alrededor de estas marcas de unos 10 cm. Y tercero, un surco circular en el suelo enmarcando el resto de las huellas. Y es que estas marcas podían probar en cierta medida que algo se hubiera posado en la zona. Del mismo modo, los pequeños agujeros en el suelo parecían coincidir con el rastro que hubieran dejado en el suelo las dos esferas más pequeñas al desplazarse. Y aquí tenemos un caso impactante y remarcable por varios motivos. Desde que tiene lugar una agresión que resulta bastante violenta en comparación con otros casos documentados de este fenómeno, que se da a un testigo por parte de un objeto volador no identificado, hasta el estudio del mismo por parte de un organismo oficial que lo cataloga como una investigación criminal y sigue los protocolos de actuación destinados a este tipo de investigaciones. Por supuesto, con un caso de tal notoriedad, no pasó mucho tiempo hasta que la prensa divulgó esta increíble historia y en sólo un par de días se hizo conocida en todo el Reino Unido. Y así mismo acabaría teniendo repercusión internacional y sería investigado por especialistas de varios ámbitos y de todo el mundo. Tanta fue su popularidad que llegó a colocarse una placa en el lugar del suceso que más adelante fue robada. Un intrigante caso que nos deja con varias preguntas. El testigo pensó que el propio objeto estuvo esparciendo un extraño y fuerte gas que, atendiendo a su relato, se hubiera hecho de forma intencionada para tener algún resultado o reacción en el testigo. Por otro lado, ¿qué le pasó al señor Taylor durante el tiempo que estuvo inconsciente? A posteriori y repasando los hechos, Taylor y sus allegados se dieron cuenta de que todo el encuentro no duró mucho más de una hora y que debió de haber estado inconsciente durante unos 20 minutos. Es posible que en este periodo hubiera tenido lugar también un evento de abducción. ¿Qué quería esta gran esfera del señor Taylor? Y por supuesto, resulta muy interesante la aparición de las esferas más pequeñas que, pese a salir de un objeto que está levitando, éstas no se alzan sobre el suelo, sino que se desplazan por él mismo y ¿cómo se dirigen a su objetivo para agarrarle y tirar de él para hacerle quién sabe qué? El señor Taylor pasó toda su vida manteniendo y reafirmando el relato que había expuesto el mismo día en el que todo esto sucedió. Sin retractarse en ningún momento, viviendo con el recuerdo de haber experimentado lo imposible, lo desconcertante y, en definitiva, lo raro, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!